¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. a Reneche para elaborar las pruebas, pero también con el Instituto Nacional de Salud para ser parte de una red de laboratorios en torno a esto, pero también la obtención de insumos y de materiales necesarios para que esto se pueda desarrollar y que al final se pueda hacer estudios epidemiológicos y estadísticas para comprender mejor las problemáticas de la salud pública y también formular estrategias y políticas de salud pública en lo que eso representa. En esta alianza, Unimagdalena adquirió varios compromisos, entre ellos contar con un área adecuada para la realización de los experimentos e instalación de equipos de secuenciación, con personal técnico capacitado para realizar los ensayos, el ensamblaje y análisis de genomas del SARS-CoV-2 y con la capacidad tecnológica para el ensamblaje de los genomas y determinación de mutaciones, variantes o linajes virales del virus. Este es un contrato que se viene trabajando con el Hospital Julio Mentes Barreneche desde el año pasado. A través de este contrato, la Universidad Magdalena le presta el servicio de diagnóstico molecular utilizando PCR en tiempo real al hospital. Entonces el hospital diariamente nos envía algunas muestras que ellos tengan y nosotros como universidad nos comprometemos a hacer el diagnóstico lo más rápido posible a un precio de costo. Los pacientes se benefician porque se les está haciendo un diagnóstico rápido para que puedan tener un tratamiento futuro. Cabe mencionar que con la implementación de técnicas de secuenciación de última generación, NGS, la vigilancia genómica permite a los investigadores del país monitorear y entender los cambios del genoma del virus hacia nuevas variantes y usar esa información para apoyar al INS en las actividades dispuestas para la atención de la emergencia sanitaria. La Universidad del Magdalena entregó nuevas oficinas a organizaciones sindicales de la institución. Esta iniciativa hace parte de los acuerdos establecidos por la Alma Mater con los diferentes sindicatos. El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, hizo entrega oficial de las oficinas para las organizaciones sindicales que hacen parte de la Alma Mater, el Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales Sintra Unal Capítulo Magdalena, el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia Sintra Unicol y la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU Magdalena. Colegas, compañeros, amigos, nuevamente, en nombre de ustedes, de quienes ya no están, que estuvieron en los sindicatos, me da culpa y mis disculpas, precisamente por haberlos despojado de esos espacios que tenían, que no eran uno, eran cuatro, me parece. Hoy estamos recuperándolo, hoy es ese primer paso, pero también estamos reivindicando el legado y las luchas de quienes defendieron y ayudaron a construir esta universidad. Con una inversión cercana a los 85 millones de pesos, se determinó un espacio con puestos de trabajo para cada sindicato, completamente dotados para sus actividades laborales y administrativas, así como solas comunes como sala de espera, sala de estar, cafetín y sala de juntas con capacidad para 12 personas. Pues con muchos regocijos, realmente esto hacía falta en las tres organizaciones sindicales que tiene la universidad, es un compromiso que se había adquirido con el doctor Pablo Vela Salazar y hoy lo hemos materializado, situación que le agradecemos muy profundamente. Mucha alegría, el cumplimiento que nos ha dado el rector de este espacio, un espacio que el cual lo habíamos solicitado por acuerdos. Hoy nos damos cuenta que la sede cuenta con computador, con impresora, hay cuatro puestos de trabajo con los cuales se puede desarrollar mejor lo que tiene que ver con la fusión sindical. La entrega de esta oficina se da en cumplimiento de los acuerdos pactados entre la institución y las organizaciones sindicales. Cabe mencionar que con el liderazgo del rector Pablo Vela Salazar, se logró a través de negociaciones en 2017 y 2019 establecer acuerdos que han generado bienestar laboral en los empleados de la institución. Universidad de Matalina, aún más incluyente e innovadora. La tecnología en gestión hotelera y turística llegó a 19 años aportando al desarrollo turístico de la región y el país. El programa académico que se puso en marcha en el año 2002, con el paso del tiempo, ha logrado posicionarse en el contexto académico nacional. La Universidad del Magdalena celebró los 19 años de historia del programa de tecnología en gestión hotelera y turística, articulado por ciclos propedéuticos, con el programa de administración de empresas turísticas y hoteleras desde el 2013. Me llena de orgullo y satisfacción saber que tenemos un programa de tan alta calidad y que la apuesta para fortalecer el turismo en nuestra región es una apuesta de futuro, basada en el conocimiento, en la investigación y en la innovación. Y eso ha sido posible gracias al compromiso y al trabajo de todos ustedes para hacer de nuestro programa un programa de orgullo y de referencia a nivel nacional. En estas casi dos décadas, la institución se ha dedicado a cubrir las necesidades de la comunidad y a contribuir al desarrollo sostenible del turismo con la formación de un capital humano de alta calidad. Me place hoy conmemorar con ustedes los 19 años de este maravilloso programa que he visto nacer, crecer y consolidarse hoy como uno de los referentes del turismo de nuestra ciudad y por qué no de la región caribe colombiana. Todo esto lógicamente gracias al trabajo de nuestros docentes comprometidos con los procesos académicos y con la investigación desde las aulas de clase. Les deseo un 100% de felicidad en la celebración de este aniversario de este gran programa, en este día de celebración, un gran beso para todos. Los quiero mucho y soy hotelería. El día de hoy quiero desearle un feliz cumpleaños a mi programa, del cual me siento súper orgullosa de pertenecer y además quiero agradecer a cada persona que ha contribuido un poco para su desarrollo. La conmemoración de esta importante fecha se cumplió con un evento virtual con estudiantes, graduados, docentes, empresarios, miembros de los colegios amigos del turismo, de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería y Turismo CONFET y representantes del sector turístico de la región y el país. El consultorio empresarial y contable de Uni Magdalena certificó su primera corte de estudiantes. Son 15 los jóvenes que durante 6 meses prestaron servicios de asesorías contables a la comunidad. Con una ceremonia de certificación virtual, la Universidad del Magdalena destacó el esfuerzo y la dedicación de 15 estudiantes pioneros en la atención del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal NAF Uni Magdalena a través del consultorio empresarial y contable. Los jóvenes certificaron cumplieron con 6 meses de trabajo en el consultorio, brindando asesorías para generar conciencia ciudadana sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Estas experiencias son valiosísimas en el proceso de formación porque ya ustedes se probaron en la arena de la práctica, en sus conocimientos, en las habilidades que adquirieron en la universidad y en la capacitación con la DIAN saben que es enfrentarse en el mundo real, en el mundo de ese pequeño empresario, de ese pequeño dueño de negocio o de esa persona natural que se ve por primera vez a declarar su renta y no sabe cómo. Y estoy segura que va a ser de mucho provecho en sus carreras profesionales como futuros contadores públicos. Quiero agradecer a la Universidad del Magdalena, a su grupo de profesores, a sus decanos, por la oportunidad que nos han dado de compartir con ustedes esta gran experiencia dentro del núcleo de apoyo fiscal. A ustedes, mis queridos estudiantes, felicitarles por el compromiso. Hoy ustedes han hecho un ejercicio profesional invaluable y lo han hecho con dignidad y con todo el profesionalismo. Ha sido muy satisfactorio tanto para la comunidad empresarial como las personas jurídicas y personas naturales como para nosotros los estudiantes. Son ustedes estudiantes quienes desde la apertura del punto NAF Unimantalena, a través del consultorio empresarial y contable, han transmitido esos conocimientos a un gran número de ciudadanos. Cabe mencionar que desde mayo del 2020, en una alianza con la DIAN, la Alma Mater puso en marcha de forma remota este consultorio, donde los estudiantes del programa de contaduría pública ofrecen servicios de asesoría tributario gratuito a la comunidad. Estamos en el Campus TV. Vamos a una pausa institucional y en instantes conoceremos información sobre la acción colectiva de la comunidad universitaria para reemplazar grafitis ofensivos a la institución por murales con mensajes que validan la academia y el respeto por la Alma Mater. Ya regresamos con más sobre UNIMagdalena aquí en el Campus TV. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Comunidad de la Universidad del Magdalena reivindica el respeto y valor de la academia en la sociedad colombiana. Líderes del Alma Mater borraron grafitis ofensivos contra la institución como símbolo de paz, respeto y defensa de la autonomía universitaria. Un grupo de estudiantes, docentes y directivos universitarios convirtieron los grafitis ofensivos escritos por personas inescrupulosas durante la movilización del 5 de mayo en murales donde se exalta la academia como epicentro de pensamiento, paz y reconciliación. Con brocha y rodillo en mano, los miembros de la comunidad académica limpiaron la fachada de esta casa de estudios superiores, con la premisa que esta es una de las instituciones públicas del país reconocida por sus valores éticos, la majestuosidad y la innovación de su campus. Bueno, esta actividad simbólica surgió por iniciativa de un grupo de profesores quienes consideramos que estos actos van en contra de la academia, van en contra de la institucionalidad, todo acto de violencia, todo acto de vandalismo porque consideramos que esto atenta contra la integridad de nosotros como docentes, como comunidad universitaria. Reprochamos los actos vandálicos que atentaron contra gran parte de la infraestructura de la ciudad pero en especial contra nuestra casa de estudio, la Universidad del Magdalena. Porque nosotros no estamos con ningún grupo político, no lo necesitamos, nosotros tenemos nuestra independencia y nuestra autonomía y como tal la vamos a hacer respetar. Nunca se puede ni siquiera apoyar un acto violento por pequeño que sea, ni dentro de la casa, ni dentro de la institución de trabajo, ni mucho menos en nuestros espacios comunes. El sector académico también manifestó su apoyo al doctor Pablo Vera Salazar, rector de la institución, ante los ataques a su integridad personal promovidos por un movimiento político e hizo un llamado al respeto y la tolerancia en las manifestaciones realizadas en el país. La Universidad es un centro de educación con pluridad de pensamientos, con diversidad, el cual es respetado e incluso nuestro logán está más incluyente e innovadora. Una de las insignias que ha caracterizado siempre a Unimagdalena es que todo el que viene a ella a la visita siempre comenta por qué ustedes mantienen una universidad tan limpia siendo pública. Nosotros le respondemos que es el compromiso de nosotros los funcionarios. Entonces, seamos coherentes, tengamos paciencia y seamos tolerantes. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. En Unimagdalena se analizaron efectos y alcances del proyecto de reforma a la salud. La institución continúa promoviendo escenarios de reflexión académica sobre temas que atañen a la compleja situación en la que se encuentra el país. En su compromiso por generar espacios académicos interesados con las problemáticas que en la actualidad afectan al país, la Universidad del Magdalena desarrolló el foro Reflexiones sobre la Reforma de la Salud, con la participación de la doctora Carolina Corcho Mejía, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud y de Humanidades de la Alma Mater. En el evento, los expertos analizaron a profundidad las implicaciones y contenidos del proyecto de Ley 010 de 2020, que pretende hacer ajustes al sistema de salud colombiano. Como proyecto de ley está claramente evidenciado que contraviene la Constitución porque va en contra de la autonomía universitaria, que es un principio constitucional, es un derecho constitucional, pero también contraviene a la Ley Estatutaria de Salud porque atenta al principio de progresividad. En su texto original, como se presentó, y en el que aún se está debatiendo en el Congreso. Esto enlaza con nuestro tema de la autonomía universitaria y del tipo de formación que hacemos y de la injerencia que pudiera haber de terceros o de la delegación de la formación en otros tipos de actores que no son las universidades, en el que habría un riesgo inclusive en la calidad de la formación. Como conclusión del debate, los especialistas coincidieron en que este proyecto es impertinente, para llegar a la solución de problemáticas que tiene el sistema y contradice la Ley Estatutaria de Salud. Asimismo, piden que se retire para que se presenten nuevas propuestas. Básicamente ya se ha trabajado, ya tenemos más o menos en un 80-90% un nuevo proyecto de ley con un articulado distinto de lo que debe ser un nuevo sistema de salud en Colombia que garantice el derecho fundamental a la salud de los colombianos de manera universal, descentralizada, con mecanismos institucionales anticorrupción y con dignidad laboral para los trabajadores. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Líderes estudiantiles sembraron sus ideas en torno al Plan de Desarrollo 2020-2030. Unimagdalena le apuesta a la construcción colectiva del documento como mapa de ruta para los próximos años. Como parte del proceso de construcción del Plan de Desarrollo 2020-2030, líderes estudiantiles de la Universidad del Magdalena se reunieron en mesas de trabajo para plantear una serie de propuestas que actúen en el tejido educativo, estudiantil, político, económico y social. Es muy interesante lo que el señor rector está haciendo para, digamos, incluir a toda la diversidad dentro de la universidad. Y en ese pilar, que es el número dos que hemos socializado en el momento, que habla mucho sobre la inclusión, sobre la interculturalidad y la pluralidad, creo que es un eje principal para garantizar el reconocimiento y la participación de las comunidades y las poblaciones diversas que son existentes dentro de la universidad. El encuentro en el Auditorio Neguange abrió espacios para el intercambio de experiencias y en el que participaron miembros de todos los colectivos juveniles de la institución, quienes se mostraron muy receptivos ante la socialización del documento que hizo el rector Pablo Vera Salazar. Nosotros conocemos que desde el Plan de Desarrollo se establecen bastantes acciones pertinentes para el estudiantado. Entonces, desde la Asociación Estudiantil de Mujeres hemos construido también unas iniciativas que vemos pertinentes establecer tanto en el Plan de Desarrollo como a nivel general. La idea es poder construir esta política de pluridiversidad. Planteamos acompañamientos, capacitaciones por parte de la universidad en cuanto a todo el asunto de cómo emprender, proveerle unos servicios o beneficios a aquellos que son padres o madres cabezas de hogar, donde se plantea articular algunos espacios para que puedan estar los niños e hijos de estas madres y padres. Nosotros tenemos unas iniciativas y que a este también se le prevé el beneficio de algunos jóvenes que sean estudiantes o practicantes del programa de licenciatura en preescolar. Esa sería una de las iniciativas. Con estos escenarios, se busca como resultado un Plan de Desarrollo enmarcado por la democracia, la equidad y la inclusión como elementos esenciales en el camino hacia una educación de alta calidad. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba Unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!